¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo lo quería primero! ¡Claro que no! ¡Vamos! ¡Señor equipo Rewind! ¡Producción! Dani Pantone. No. Yo voy a decir todo lo que me vengan a la mente. ¡No! Dale, dale. Mastico un pedazo de ajo. Dale para allá. ¡Diablo, señores! Pero yo voy por aquí. Oiga una vaina. Yo me voy a tragar este ajo. Pero ustedes tienen que darle like a este video. Eh... Hola. Mi nombre es María José. Tengo 22 años. Bueno, mi nombre es Estefany Mejía Elik. Tengo 21 años. Mi nombre es Alexander. Yo nací en el 2001. Eh... Yo soy Nina. Yo nací en el 98. Mi nombre es Amaya Maitet. En el 2000. Mi nombre es Musatis Matos. Yo nací en el 2001. Y mis muñequitos favoritos eran... Los Padrinos Mágicos y Hugo de Ponja. Ay Carly y Victorious. Finas y Fer y Ay Carly. Los Padrinos Mágicos y... Hanna Montana, obvio. Era Hanna Montana. Todos tenemos complejos de artistas en esta generación por... Esa señorita. Mi muñequito favorito era Brandi y el Señor Bigote. Y Cedri era Hanna Montana. Brandi y el Señor Bigote. A las 6 de la mañana. Antes de ir al colegio, desayunándola. No puedes salir. Pues explícalos más o menos las reglas. O sea, yo voy a poner tres segundos de la canción. Quienes adivinen bien y los que no, tienen que tomar la tarjetica y hacer el reto. Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro. Voy a ser yo patinando. ¿Preparada? Dale. ¿Lo puedo decir? ¿Cuál era? Qué imposible. ¡Eso mismo! ¡Es casi lo mismo! Agarra a Mori, ¿qué? ¿Le tiene miedo? Tengo miedo. Hanna Montana, hello. J-Long, el drama va a ser tal. ¡Ah! Pero yo la completé de la canción. No me dan punto por eso. Shot de Fireball. Me toca el show de Fireball. Hagan un shot de Fireball, tato. ¡Hátatele, que tú quieras! ¿Preparada? Espérate. Dale con todo, dale, con todo, dale. Me saco los moscos. Saki Cody. Mira en mi casa, no había televisión. Oye, yo estoy en mi pica ahora mismo. Brandi es señor bigote, Brandi es señor bigote, yo creo que yo venía a perder, así que. Y que te la sabes, habladora. El chuchu tren. Y que ustedes se la saben. La voy a poner otra vez. Ok. Es mentira. Pero yo la había dado. No le pides que tiene que tomar. Nah, huele el sobaco a la esquina. Dale para acá. Ven, tú te fritas el alto. Cómete una cucharadita de pimienta. Qué rico. Entendí que mastico un pedazo de ojo. Yo dije ¿qué? Ay, a mí me gusta el ojo. Diablo, señores. Pero yo voy por aquí. Está bueno para sazonarla, en verdad. Se deja comer. Tú tienes suerte. Te bañaste hoy, ¿verdad? Hoy me bañé. Justamente hoy me bañé. Pero te huele como perfume. Hablo de Chanel. ¿Entero? Pero eso es imposible. ¿Cómo vas a decir que tú la hacías? Ya, lo se me va a bajar la boca. Ese hombre va a decir, pues yo esperé tanto tiempo para esto. Ya. Un aplauso para Marilla. Un aplauso para Marilla. Un aplauso para Marilla. Un aplauso para Marilla. Vamos. ¿Qué? ¿Qué es esta vaina? Pero eso viste tú que lo viste nada más. No, ahorcame ya. Ahorcame ya. Ahorcame ya me la sé. Rolly Polly Olly. Oye. No. Yo no veí esa vaina. Yo no veí eso. No es pa' nada. Yo no vi eso. No. ¿Qué es eso? Y ese tru... Espera. ¿La intro de qué? No, no, dale rewind, dale rewind. No, no, espérate, espérate. Eso es de muñequito. Me voy a hacer pipí. Estamos en concentración aquí. Ay, espérate, espérate. No, sí. Diablo, pero dame una. Dame una. Diablo, no, espérate, ya. Vamos a tener que hacer un reto cada uno. Emma. Ay, mi madre. Un ajo, los dos. Mastica un pedazo de ajo. Dale pa' allá. Unboxing de cómo pelar ajo. Oigan, usted le da adeo limpio, así. Entonces, si usted quiere saltar a esta parte, usted coge la parte de abajo de una bostella. ¡Bah! Tú le das durísimo. Ah, espérate, ya, ya, ya. Y tú resolviste. Ah, no, mentira, no. Pero la cocina no es una de mis virtudes. Yo no me hago ni un pan, señores. Yo quemo los sándwiches. Salud. Jesús. Wow. Wow. Ah, está rico el tan, ¿verdad? ¿Cuánto fue que tú mordiste? Está como rico. Sabe como comer lo que me al fondo debería saber. Güey, mi gente. Si alguna de ustedes quieren saber cómo sabe un ajo, ustedes le pueden dar una mordida a confianza. ¿Qué? Los Piratas del Caribe. Es una película. ¿Cabe el muñecito? Lo voy a poner entera. Lo meten. Lo meten. Es que yo no veo eso. More. Yo no veo esa vaina. Capitán América, more. Yo no veo eso. Yo no veo eso por todo el more. ¿Danny Phantom es? No. No. Yo voy a decir todo lo que me a la mente. No. Mira, Danny Phantom. No. 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 ¡Nos chicos del barrio! No, no, no. Pero tranquila, quena que... yo le di primero. Titanes. ¿Eso es Titanes? ¡Jessica Pereira! ¡Mi amor! Dale, dale. Tu p**ita banda. Tu p***** banda. Huele en la axila a ala. Y no es a mí que tú me lo vas a verla. Ese es garajo tuyo. Bueno. que yo le voy a la axila, ven, mi madre se va a ir voltea bajando potente, ah déjame ser espetadora que siempre reto huele rica, shot de vinagre, eso es para la gripe, tú no oyes esta linda voz, me va a volver mi voz de camionera, de una vez me vuelve mi voz después de ese shot y que dios bendiga lo que va para la barriga en un mundo de caos y confusión, hermano y hermana, pelea a los dos, dale dale, Dave el bárbaro, en un mundo de caos y confusión, hermano y hermana, pelea a los dos being down Joel jen 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 eso de pinky se debe una cosa así, no qué es pinky dinky no ay pero yo dije lo mismo pinky, pinky pinky, pinky pero no pinky Yo lo dije primero Vamos, señores, equipo Rewind, producción Lo tocamos al mismo tiempo, pero yo lo dije primero Yo dije, check it up, pero yo estaba esperando Que me dieran a la luz No, no, no Piedra, papel o tijera Ay, coño Tardate para sacar, amores Ay, no me voy a contar lo que era Piedra, papel o tijera Ajá Piedra, papel o tijera No, tú no estás sacando tarde, no No, señores, ya Dime Métete un dedo en la nariz y luego en la boca Wow En verdad, bueno, no Ah, pero tenemos que hacer el ludo No, no, tú quieres No Escríbete a tu ex y pregúntale ¿Cómo te fue en San Valentín? Señores, yo no tengo ex No hay nada que buscar ahí Es que es una ex amiga Y hay pruebas de que ya no es amiga mía Ya tú le sabes, señora ¿Qué es eso? Oye, lo primero que le dijo a ella fue estúpida Ya tú sabes Si ya no quieres ser mi amiga Ah, ¿ya te dijo eso? Sí Ah, no, una cucharadita de pimienta Ah, yo soy la favorita de Dios Señores, cuando yo estoy aburrida Yo tengo Disney Plus y yo me pongo de muñequito viejo Y la he repetido como seis veces cada uno ¿Eso no sabe a nada? No, después de ese ajo en verdad eso no sabe a nada Mira, yo estaba hablando de que me va a salir del vinagre Después de la del ex que me va a salir En una serie que estaba en Nickelodeon Yo sé que era un tiguerito Y había una muchachita que estaba Sí, pero tú no dices nada Si no tú sabes el nombre Ya, chiqui Yo no me acuerdo el nombre El diario de No lo digan De Shrek De Shrek Mori, yo sé quién es Pero no me sé el nombre No me acuerdo el nombre Ya sé yo ¿Qué recreo? No, bien así No, ya Ellas se van a tener que dar ¿Cómo es calado? Pero ella respondió mal primero Pero tú también respondió Pues yo debí quedarme calladas ¿Qué es? Pero no me acuerdo el nombre Yo sé cuál El rey de la jungla No El diario de No me acuerdo el nombre De Ana Frank Manual de Supervivencia Yo te di Yo sabía Sí, el diario de De sobrevivencia ¿Qué es eso? Esquimo Sí Este es el negocio De Fito y Tavo Sello que empezó Como un pelleño Bueno, hey Vita y Rush Yo di primero Vita y Rush Vita y Rush Mi sombre, dele Mi sombre Loca Dale para allá Llámalo Señores Llámalo Se lo dije a ustedes Dale, dale, mira Escríbele a tu ex Y pregúntale ¿Cómo te fue en San Valentín? Dale con tu mujer Mastica un pedazo de ajo No, pero espérate Los vampiros que no se me acerquen Ven, pásame la vaina esa Ay, mi madre Yo no puedo ver que vino esta noche Claro que sí Nada Suscríbanse Manten Lleguen por el millón Ustedes saben que Después de que tú mandas un mensaje aquí Tú lo puedes ver Pero ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Ok Ni conversaciones hay ahí Ya, ya Oye, una vaina Yo me voy a tragar este ajo Pero ustedes Tienen que darle like a este video Vamos al mambo Vamos al mambo Delicioso Pero si eres un trago al menos ¿Quién te mata? Prepara Un, dos Hey, Jessy Hey, Jessy Mira, eso se escuchó un pila de raro al principio No te voy a mencionar O sea, yo pensé otra cosa Que no era una serie Definitivamente Ni crees ignorante y salvaje ¿Qué es esa vaina? ¿Tú sabes qué es eso? Yo siento que eso Como una princesa de Disney ¿Verdad? Ni crees ignorante y salvaje Poca onda Bueno, ya Los hechiceros de Weberley Mira En Belén En Belén, en Belén ¿Tú como que viste mucha televisión? La quieta mala es esta Para ver que esta televisión hay que ver No Culpa mía por no tener televisión en mi casa Shot de vinagre Eh, bebase su cosa Shot de vinagre Ay, qué rico Otro shot de vinagre No, pero esa boca mía Esa boca mía va a estar Yo debía haber invitado así A la mía que era como este Que no tenía cable Que nada de eso Vamos a acabar haciendo una ensalada aquí Tú no huelas fireball, ¿no? Honestamente no sabe tan mal el vinagre A mí me gusta el sabor Como que me estoy comiendo una ensalada Yo me considero una persona multitasking Pero esos inicios comenzaron Cuando yo era chiquita Porque yo hacía tarde en el colegio viendo Disney Yo llevaba la laptop al baño Pa' ver mi muñequito Todo bien, amiga Tú no sabes peor el metal En nada, el que no apoya Ya, hasta a mí me llega a lo mejor Yo le estoy diciendo Vamos a ver si se me quita la gripe Señores, no beban vinagre No usen vinagre Qué asco Señores, ¿ustedes se comen eso en la ensalada? En la puta ¿Qué es lo que es? Señores, suscríbanse Toquen la campanita Miren, esa campanita No está ahí de que es para nada Ella no la usó para nada hoy Pero Va a pausar Señores, estamos en TikTok Estamos en YouTube Estamos en Instagram Estamos en Twitter Estamos en Telegram Estamos en todos lados Así que denle follow, subscribe Compartan, compartan, compartan Síganlo en Instagram Si a ustedes les gusta el ajo Denle like Si no les gusta también Y denle like Porque yo me comí el ajo, mi gente Háganlo por mí Por mí Háganlo por mí Todos somos Alex Por favor No, no, espérate Es que yo no te sapé Esa Yo voy a tirar aquí guayaba Porque tienes Rock Naked Brothers Park La avenida de Joe Jonas ¿Qué más? ¿Qué es? No sé, yo estoy tirando Eso es Patito Fer Eso es de Nickelodeon Ok Es donde sale la tipa esta Que también sale en Grachi La que se llama Mía Es ella No, no, no se le ha gustado Ay, no No, dice Ese teca más Diablazo Diablazo Lo dije todo Yo le di todo el chivo Y tap ya de bueno todavía el tipo Tap, mira Como manda la ley Yo hice todo el trabajo Y así me va a creer Bueno, bueno Así como se hace el chivo Nada, nada ¡Suscríbete al canal!